¡Bubalú a la marchanta! ¡Bubalú, el que tiene juguito! ¿Dónde está la clase, Díaz? Saltaron por la ventana, detrás de un Bubalú que tiró él. ¿Bubalú? ¿El que tiene juguito? ¡Cinco amonestaciones al que agarra ese chicle! ¡Ese Bubalú es mío! ¡Bubalú, el chicle que nadie quiere perderse porque es el único con juguito! ¡Bubalú, el chicle que nadie quiere perderse!